Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Ciclido Obliquidens Zebra. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Aplotsbromis latifasciatus nombre común. Zebra Obliquidens, Aplotsbromis rayado, Aplotsbromis sp. Zebra Obliquidens. En lugares como Australia se le conoce como Crimson Tide Fitchlid en los comercios. Sinónimos no válidos. Aplotsbromis latifasciatus regan, 1929. El término Aplotsbromis latifasciatus regan, 1929. Y después se le atribuyó el género Aplotsbromis latifasciatus regan, 1929. Y después se le atribuyó el género Astatotillapia lo cual ha causado conmoción en la descripción de este. Su nombre es considerado como condicional y probablemente en el futuro cambie, pero en estos momentos su nombre válido es Aplotsbromis latifasciatus. Nota. Esta especie se encuentra actualmente en peligro de extinción, de hecho se ha visto reducida la población en un 80% en los últimos 10 años. Es casi imposible conseguir en el mercado especies salvajes o F1, dado este problema. Por esto es importante mantenerlos de forma consciente y correcta para evitar su extinción. Tienen fama de crecer y criar rápidamente y fácilmente, lo cual resulta desacreditador para algunos acuaristas. Al contrario, debemos verlo como una buena opción para adentrarse en el mundo de la reproducción de cíclidos africanos, siendo una especie de dificultad recomendada desde un intermedio hasta los más avanzados. Es relevante mencionar la importancia de mantenerlos y ojalá en un acuario específico. Para finalizar, es muy importante escoger peces de buena calidad, para así evitar criar una gama de mala calidad que frecuenta el mercado. Clasificación. Orden. Perciformes. Familia. Cixlidare. Cícligos. Subfamilia. Pseudocren y Labrinare. Biotopo. Los lagos donde se ubica están localizados al norte del lago Victoria en Uganda. El lago Nahuampasa es un pequeño lago muy cercano al lago Kyoga. Usualmente habita en zonas con bastante plantación, alrededor de todo el lago. También en zonas intermedias de rocas y arena de margen pantanoso. Distribución. Lago Kyoga, Uganda, y en el lago Nahuampasa. Muchas fuentes señalan que esta especie está ya extinta en el lago Nahuampasa. Forma. Su forma es la usual de los aplodromis SPP. Su cuerpo es lateralmente comprimido, cabeza larga y su boca bien desarrollada. Sus aletas dorsal y caudal son de gran amplitud. Coloración. Una arriba y otra para abajo. El color de los machos lo destaca un colorido rojo y amarillo intenso desde sus mejillas hasta el péndulo caudal. En cuanto a las hembras, carecen de tal colorido tanto rojo como amarillo, solo cuando la hembra está en época de cría, podría llegar a relucir un colorido rojizo muy pálido. También se ven hembras con un color brillo oro en su cuerpo rodeado por las mismas franjas negras. En algunos sitios he visto ejemplares de esta especie, con franjas muy reducidas hasta el punto de estar casi desparecidas, en algunos casos hasta parecen puntos desordenados en su cuerpo. Esto hace sospechar de una mala calidad con poco colorido y hasta posibilidades de hibridación tanto en la naturaleza como en la mala forma de criarlos en acuarios. En definitiva, mala calidad. Tamaño. El macho llega a medir 12 centímetros y la hembra un poco menos, generalmente 10 centímetros. Diferencias sexuales. Sus diferencias sexuales se aprecian en dos puntos esenciales. El macho es más colorido, tal como se describió anteriormente y la hembra tiene menos tamaño que el macho. Temperatura. Debe mantenerse entre los 22 Oc y los 28 Oc. Agua. El agua con un pH entre 7, 600 y 8 minutos, 6 segundos y el agua poco dura, entre los 8 Oc y 12 Oc, dureza total. Acuario. Esta especie puede estar en acuarios de 120 litros para un trío. Es recomendable que supere los 160 litros para que puedan convivir varios machos con varias hembras, al menos un ratio de 2, 1 hembras y machos. En un acuario mayor a los 200 litros, podemos pensar en compañeros como algunos mbunas, aulonocaras y especies del mismo lago de buen tamaño, entre los cuales están, la Vidoxbromis caeruleus, Pseudotropeus aulosi, la Beotropeus treuabasa y aulonocara jacopfreibergi. En casi imposible pensar en alguna hibridación con esta especie. También pensar en un poco de sobrepoblación, no vendría mal para reducir su agresividad. En cuanto a decoración podemos pensar en zonas rocosas en el acuario con arena como sustrato y puede complementarse con algunas plantas como ballisnerías o helechos de yaba, Microsorumteropus, las cuales soportan gran variedad de parámetros de agua, lo que es favorable para el mantenimiento de esta especie. Así, además de recrear su hábitat natural, ayudaremos a bajar el nivel de agresión, tanto con otras especies como la agresión de machos a hembras de la misma especie, la cual se da cuando la hembra no está lista para la cría y el macho la puede llegar a acosar tanto hasta la muerte. Por esto, unos escondites o cuevas no vienen mal en este acuario. Alimentación. Es omnívodo. En la naturaleza se alimenta principalmente de insectos, pero en el acuario acepta perfectamente los sticks o pellets comerciales. Su dieta la debemos hacer variada y podemos incluir buena cantidad de proteína animal como, krill, artemia, camarón seco, dapnia y gusanos de sangre, además de algún insecto como saltamontes, cucarachas y gusanos de harina, mealworms. No debe faltar algún alimento rico en detacaroteno para ayudar a su colorido. Comportamiento. El comportamiento con miembros de la misma especie es agresivo. Entre machos disputarán su lugar de dominante y derecho a criar, pero por lo general no suele pasar a más de fuertes mordiscos boca a boca que no causan mayor daño. El comportamiento de macho a hembra puede resultar agresivo también, esto es muy probable si la hembra no acepta el cortejo o no está lista para la cría. Cuando ambos sexos se llevan bien, suelen ser muy unidos, a tal punto que andarán juntos la mayoría del tiempo y cuidarán uno del otro. En cuanto a comportamiento con otras especies, por lo general pasan desapercibidos y son pacíficos, pero está garantizado que no dejarán que nadie los moleste y se dará de mordeduras con cualquier pez que intente lastimarlo. Reproducción. Es una especie polígama y de incubación bucal materna. Se puede mantener en un ratio de 2 a 3 hembras por cada macho, aunque a diferencia de otras especies se pueden mantener más de un macho junto, pero en grupos no mayores a 6 peces en el mismo acuario. Para la reproducción, es recomendable mantener en el acuario rocas con superficie plana formando cuevas y escondites para minimizar la agresión y facilitar la reproducción. Los machos defienden el territorio del cortejo los cuales son generalmente pequeñas cuevas en la parte rocosa del hábitat. El macho efectuará continuos bailes mostrando su gran colorido predominando el rojo y amarillo, hasta que algunas de las hembras acepte y será entonces cuando se realice la reproducción en el territorio del macho. Luego empezarán a reproducirse con la conocida posición en T, en la cual el macho con su boca puesta en el abdomen de la hembra, la incitará a depositar algunos huevecillos en la superficie y luego invertirán posiciones para que el macho empiece a fecundarlos dentro de la boca de hembra. El macho efectúa la fecundación efectuando una elegante danza en forma de círculos, mientras la hembra continúa recogiendo los huevecillos ya fecundados, introduciéndolos así en su boca. Por lo general son puestas que superan los 30 huevecillos y en ejemplares de gran tamaño hasta unos 100. Una vez que la hembra termina de introducir todos los huevecillos en su boca, los mantendrá durante unos 22-30 días. Luego cuidará de sus crías durante un período de uno o dos meses, siendo así reconocidos como una especie fructífera y paternal. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima. No te vayas sin antes unirte al grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!